El día de hoy les voy a narrar un cuento, se llama La historia de Tomasita Tomasita es una niña que vivía en un departamento de Nariño Vivía con su mamá y sus dos hermanos mayores Como a toda niña de su edad le gustaba jugar mucho con sus amigos Y también le gustaba estudiar mucho Un día como mi niño de costumbre partió para la escuela Y se encontró con la triste noticia que no podría ir más al colegio Porque había un virus que andaba, que se esparcía por todo el mundo Y estaba acabando con la vida de los seres humanos En su colegio, Tomasita se sintió muy triste En su colegio se lo explicaron Y le dijeron que éste se propagaba a través de los besos Los abrazos De regreso a casa le contó muy angustiada lo sucedido a su mamá Su mamá le dijo que se tranquilizara, que todo iba a salir bien Solo que tenían que tener ahora unos piados especiales Como lavarse las manos frecuentemente con abundante agua y jabón No salir de casa ni permitir visitas Tomasita se sintió muy triste ya que a ella le gustaba jugar y visitar a sus familiares En el transcurso de los días, Tomasita entendió Que eso era necesario para salvaguardar la vida de los seres humanos Tomasita empezó a ver sus clases virtuales Miraba a sus compañeros y profesores a través de la computadora Y la pasaba feliz Tomasita es una niña muy alegre Que le da la felicidad a todo aquel que la rodea En medio de este caos, su papá enfermó y murió Pero, aunque no vivía en su misma casa Él siempre estuvo al pendiente de ella Tomasita sufrió mucho Pero no bajó la guardia con los cuidados que tenía que tener Sigue siendo una niña muy obediente Responsable y carismática Su mamá le ayudó mucho a superar lo sucedido Aunque Tomasita sabe que este año no abraza ni compañeros ni profesores Pero tiene la esperanza de poder salir a la calle sin temor a contagiarse Y de vivir en un mundo tranquilo Y de vivir en un mundo tranquilo Donde radie la paz y la felicidad Esta es la historia de Tomasita Y de vivir en un mundo tranquilo ¡Suscríbete! 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 Gracias.